El comité de asistencia está conformado por representantes del equipo directivo, equipos de sala y apoderados del nivel específico que se quiere intervenir. La finalidad de estas reuniones es poder detectar niños con riesgo de ausentismo crónico, identificar las causas de su ausentismo, para luego proponer intervenciones específicas que tengan relación con la causalidad de su ausentismo. Es importante que las reuniones de comité sean lideradas por el director o directora del establecimiento. A continuación, vamos a observar los pasos esenciales que tiene que contener una reunión de comité de asistencia, los cuales están contenidos en una agenda determinada. Chicas, el primer paso que vamos a realizar según nuestra agenda, identificar los niños con riesgo de ausentismo crónico a la fecha, vamos a usar la siguiente planilla, donde vamos a ver qué niños han faltado más del 10% de los días de clase, que son los que están con amarillo. Vamos ahora, chicas, al segundo paso, que es donde detectamos las causas de ausentismo de estos chicos. Priscila, en el primer niño, ¿qué nos puedes decir? En el caso de José, su ausentismo se debe a enfermedad, tiene el respaldo del certificado médico. Ok. ¿Josefina, tú conoces a alguno? Sí, yo visité a Josefina y su madre no lo manda porque no le interesa mucho pre-kinder, dice que no es muy importante. Bueno, vamos al tercer paso, donde tenemos que proponer intervenciones para estos cinco niños. ¿Qué proponen? Tía Priscila. ¿Una idea podría ser una entrevista grupal a estos apoderados? ¿Qué creen ustedes? No, yo creo que es individual, porque si no los papás se van a sentir mal. Sí, estoy de acuerdo con la idea individual. Sí. Ya, entonces, en nuestro planear, ¿qué se va a realizar? Es una entrevista individual a cada padre de estos niños, ¿cierto? ¿Y quién lo va a realizar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo hago yo? ¿O nos podríamos dividir como son cinco niños? ¿Ya? Toma un grupo y nosotros... Ya. Es importante mencionar que las reuniones de comité se estructuran a partir de un ciclo que contiene cuatro etapas, planear, hacer, estudiar y ajustar. Este ciclo permite dar un seguimiento para saber si las intervenciones propuestas efectivamente dan resultados o no. En la primera reunión nos enfocamos en completar el planear, es decir, el diseñar intervención específica para estos niños en riesgo de ausentismo crónico y en la segunda reunión de comité en adelante lo que hacemos es completar el resto del ciclo, es decir, el hacer, estudiar y ajustar para poder iniciar nuevamente un ciclo con nuevas intervenciones. Vamos a leer nuestro planear anterior, que era entrevistar individualmente a cada padre de cada uno de estos cinco niños. Completemos el hacer. ¿Se hizo lo que se planeó? Sí. Sí se hizo. ¿En qué fecha? El primero de abril. Sí. ¿Hubo evento inesperado? No. No hubo. Pasemos entonces al estudiar. ¿Cómo nos fue? ¿Cuántos días faltó cada niño desde el día siguiente de la intervención hasta hoy? Vamos a ver, Priscila, en el libro de clases, cómo le fue a José. Ya, en el caso de José no faltó ningún día de clases. Perfecto. ¿Y a Joaquín? Faltó cuatro días y no tenemos justificación de su apoderado por su inasistencia. Entonces podemos concluir que nuestra predicción se cumplió en el caso de José, ¿cierto? Y con Joaquín no nos fue bien. Bueno, ¿qué aprendizaje sacamos de esta intervención? ¿Josefina? Yo creo que las entrevistas individuales fueron positivas. Claro, los apoderados asumen un mayor compromiso con enviar a sus hijos a clase. Para terminar el ciclo vamos a ir a nuestro ajustar. Tenemos que revisar si vamos a mantener la intervención con estos niños o lo vamos a cambiar. Yo creo que con aquellos niños que sí se cumplió la predicción, podríamos darle algún incentivo, un estímulo como equipo de sala. Ya. Y quizás con aquellos niños que no se cumplió la predicción, hacer otra intervención que permita... En el caso de Joaquín. En el caso de Joaquín que no se cumplió. Y de visitarlo a las casas. Como observamos, en la segunda reunión se completa el ciclo y se diseña una intervención. Posteriormente, identificamos si hay nuevos casos de niños con riesgo de ausentismo crónico y procedemos a planear una nueva intervención paralela a la anterior. Esta es la forma en que debemos realizar las siguientes reuniones de comité de asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!